Julio 27 de 1968 El barrio de San Ildefonso amaneció ocupado por policías y agentes de tránsito. Estos últimos, comandados por el subjefe Teniente Coronel Ramón Ruiz Torres. Desde las 10 de la mañana, estudiantes de la Universidad Nacional, el Politécnico y la Normal, formaron guardias en las inmediaciones de las preparatorias para controlar a quienes no fueran estudiantes. Se cerró el tráfico en varias esquinas, usándose autobuses con las llantas bajas a manera de barricadas. A las 5 de la tarde, comenzó en San Ildefonso una asamblea en la que el director de orientación de la UNAM, Julio González Tejada, informó que una autoridad superior prometió que si los estudiantes se retiran de las calles, la autonomía quedará incólume. A las 8 y media de la noche, se recibió un mensaje del general Luis Cueto Ramírez, jefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal, quien pidió que ocho estudiantes fueran a identificar a sus compañeros presos. Se designó una comisión para este encargo y se finalizó con el acuerdo de mantener las barricadas mientras no se libere a los detenidos. En otra asamblea que tuvo lugar también hoy, 27 de julio, la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional acordó parar y convocar a huelga general El Comité de Lucha exige 1. Desaparición de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos 2. Expulsión de sus dirigentes y de pseudoestudiantes, miembros del PRI y agentes del gobierno 3. Desaparición de los cuerpos represivos Se informó que nueve escuelas del Politécnico han integrado sus propios comités de lucha El director de la Vocacional 5 culpó a la Policía de la Violencia. Una asamblea de otras escuelas del Poli desconoció a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos e inició un paro que sólo se levantará con las renuncias de los jefes de la Policía del Distrito Federal y la desaparición del Cuerpo de Granaderos El presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos aseguró que no hay muertos y advirtió que desmentirá al general Cueto porque sólo a él corresponde lo que en forma cínica trata de encubrir El doctor Alfonso Millán, subdirector de la Dirección de Orientación de la Universidad Nacional Autónoma de México y el licenciado Eduardo Martínez, funcionario de la misma fueron detenidos y golpeados cerca de la Procuraduría por ocho agentes armados y luego sometidos a interrogatorio Más tarde fueron liberados y el subprocurador de la República, David Franco Rodríguez les pidió una disculpa por la injustificada conducta de los agresores Hoy 27 de julio, Gerardo Unzueta, Arturo Ortiz y otros miembros del Partido Comunista fueron aprendidos al llegar a sus oficinas de Mérida 186 ocupadas ilegalmente por agentes policíacos para tomar posesión de las mismas ya que no existe disposición judicial que prohíba sus actividades Arnoldo Martínez Verdugo, secretario del Partido Comunista declaró que los acontecimientos son provocación política dijo que la actitud de la policía está planeada para conducir al país a la violencia reaccionaria y dictatorial más allá de la represión a manifestaciones estudiantiles Martínez Verdugo denunció el arresto de los miembros del Partido Comunista y exigió investigación de los hechos destitución de Cueto y Mendiolea y desaparición del cuerpo de granaderos El general Cueto declaró en la noche que se deja hacer a los estudiantes para demostrar que la policía no está en plan de agresión y para que se den cuenta de que agitadores profesionales son los causantes del desorden Cueto advirtió que si hay más actos de violencia la policía tomará las medidas necesarias para reprimirlos y actuará con energía Finalmente, el general Cueto aseguró que la policía intervino para salvaguardar el orden y la seguridad porque agitadores profesionales incitaron a la violencia e informó que 76 detenidos son autores de los disturbios que forman parte de un movimiento subversivo destinado a crear un ambiente de hostilidad para nuestro gobierno en vísperas de la Olimpiada Y esto ocurrió hoy, 27 de julio de 1968 Y esto ocurrió hoy, 27 de julio de 1998 Y esto ocurrió hoy, 27 de julio de 1998 Y esto ocurrió hoy, 27 de julio de 1998 Y esto ocurrió hoy, 27 de julio de 1998 Y esto ocurrió hoy, 28 de julio de 1998 Y esto ocurrió hoy, 28 de julio de 1998 Y esto ocurrió hoy, 28 de julio de 1998 Y esto ocurrió hoy, 28 de julio de 1998